Hola, muy buenas a todos, soy Narvedio y hoy os tengo que hablar de las novedades que hay en la política de YouTube que acaban de seguir hace relativamente poco, que me acabo de enterar gracias al canal de MrEnter es un YouTuber americano que habla de animación y otras cosas pero vamos a centrarnos, yo os voy a poner las nuevas políticas de YouTube en cuanto al tema de los anunciantes os aviso que el tema de los anunciantes es un tema muy serio porque YouTube para muchos es un trabajo, técnicamente son como productoras audiovisuales independientes cada uno hace un producto que intenta vender a la gente a través de una plataforma en este caso YouTube, a ti no te pagan solo por subir un vídeo, a ti te pagan porque un vídeo tenga repercusión estos anuncios que veis antes y después de que veas un vídeo, a veces con intromisiones pues significan para muchos el medio para poder vivir, que no es poco así que vamos a poneros en la imagen del vídeo las nuevas políticas para conseguir un contenido adecuado para anunciantes que recordemos son los que mantienen YouTube y son los que mantienen a los creadores pues no sé, comiendo para muchos porque muchos tienen que dedicar a su propia vida para que esto sea un trabajo completo 24 horas al día ya veis muchos YouTubers que son YouTubers a tiempo completo o incluso algunos algo menores que con lo que sacan de YouTube pueden seguir adelante con un trabajo a jornada completa y el dinero que ganan pues les sirve para pagar facturas o comer o simplemente pagarse sus necesidades Atención, entre el contenido que se encuentra inadecuado para anunciantes se incluyen, entre otros escenas de carácter sugerente, incluidos desnudos, parciales y humor verde casi cualquier canal de gameplays utiliza de alguna forma el humor verde PewDiePie, por ejemplo, el mayor canal del mundo utiliza humor verde y dentro de lo que cabe está legalmente admitido Violencia, incluidas imágenes de lesiones graves, acontecimientos relacionados con el extremismo violento Lesiones, hay un por internet, vídeos de como Sid Vicious, el WWW se aparta la pierna y se queda colgando la mitad No es agradable, pero existe ese vídeo Aún así, el WWW tiene vídeos donde se ve a sus luchadores siendo operados Pongo esto porque es lo que más conozco y son ejemplos parecidos a los que he visto en el canal de Mr. Enter Lenguaje inapropiado, incluido la cosa, las obscenidades Y atención, el lenguaje vulgar Lenguaje vulgar como un concepto muy amplio donde puede entrar cualquier cosa que no sea del agrado de los anunciantes Con esto, pues, prácticamente el canal Ava Angry Video Game Nerd Pues simplemente sería Video Game Nerd y perdría gran parte del encanto ¿Qué es el lenguaje vulgar algo vulgar? Pues sí, es vulgar Pues, ¿qué le vamos a hacer? Es forma parte de la expresión Puede gustar más o menos, seguramente guste menos a mucha gente más puritana Pero es inadecuado poder desmonetizar algo Ya hablaremos de esto Incitación a la venta, el consumo, el abuso de drogas y sustancias reguladas Aquí no he visto un ejemplo claro Pero yo voy a decir que hay un canal que me encanta Que se llama Psiquiatría et al Que te habla de la depresión y de la necesidad, en muchos casos, de tomarse antidepresivos Precisamente porque tu cuerpo no genera ciertas sustancias Pues las vas a necesitar Tu cerebro no genera bien las conexiones Necesitas esas sustancias para poder tener un estado anímico decente Y salir adelante si tienes una depresión Que es muy serio Es un problema que tiene más gente Y se necesita hablar más abiertamente del tema Que en este caso, tú no podrías hablar de la necesidad de antidepresivos O incluso, hay un canal que se llama Healthcare Triage Que habla muchísimo de informes sobre sustancias reguladas Y habla de las investigaciones y las que se expone para contrastarlos En este caso, los vídeos de Healthcare Triage No se podrían monetizar correctamente Y por último Y esto es lo más farfullero que he encontrado Acontecimientos y asuntos controvertidos y delicados Como conflictos bélicos o políticos Desastres naturales y tragedias Aunque no aparezcan imágenes explícitas El tema no es que sean imágenes Es que se hable de política Por ejemplo, el canal La Tuerca Directamente desaparecería Porque eso es parte de su trabajo Tienen que monetizar sus vídeos Y no les va nada mal Creo que tienen más de 100.000 suscriptores en YouTube No estoy seguro Pero con estas cosas Se cargarían casi La gran mayoría De los canales de YouTube Solo los que sean excepcionalmente blancos Y esto genera varios problemas Porque en el caso De que a ti te cierren un canal Pues, oye Puedes hacer campaña Puedes explicarlo Puedes hacer que se vea mucho mejor Si a ti te declaran un contenido Inadecuado para anunciantes Y no te permiten monetizar Por un contenido Que técnicamente no viola Las reglas más básicas de YouTube Pues sigues mostrando el vídeo Pero es casi como si estuvieses Regalando tu trabajo Por, yo que sé Los jajas Esto básicamente Se puede resumir como Una especie de pseudo censura Aunque no En el determinado más correcto Técnicamente no te están impidiendo Hablar Censura sería así Tú coges un medio Completamente tuyo Dices algo Y entonces El gobierno te censura Esto es una empresa privada Evidentemente YouTube es una empresa privada Y se le conceden ciertas limitaciones Porque es su sitio Y se lo follan como quieren Es lo que he dicho Pero cuando hablamos De desmonetizar Estamos poniendo en juego El trabajo de mucha gente Muchísimos YouTubers Grandes Pequeños Pues Prácticamente Incumplen Todas estas Normas En alguna ocasión Ahora mismo Acabo de ver Un canal de PewDiePie Donde Habrá un montón De Su Desverificación Y Por temas De Que un canal De noticias falsos Le asociaba Con Isis Solo por hablar De ese tema Ya le desmonetizarían El vídeo Un vídeo El vídeo de un día Todo el trabajo de un día Se va a la mierda Tú no cobras Y jajaja PewDiePie se va a la mierda Y canales Que te gusten más o menos Pero que tengan que ser En cierto modo Ir contra estas normas Pues se verán Joderos Así que ¿Qué podemos hacer? Quejarnos a Youtube Podemos y debemos Quejarnos a Youtube Porque la desmonetización No es un tema Valadí Necesitamos poder Dar temas controvertidos Necesitamos poder Darlos en cierta manera Para poder Hablar de ciertas cosas En cuanto a temas controvertidos Esto es el punto Más Random Donde se da Más libertad Pues mismamente Hace 10 años Hablar de uniones De mismo sexo Era muy controvertido Ahora mismo en España Están legalmente aceptadas Y somos de los países Que más lo aceptan Pero solamente Con que Nadie hubiese dicho Nada en su momento Pues igual ya no estaríamos Como está La libertad de información Es básica La libertad de hablar La libertad de expresión Es algo Imprescindible Y entiendo que Por ejemplo Facebook no quiera Que se vean tetas Es comprensible Hasta cierto punto Pero es decir Que no quieren hablar De temas controvertidos Pues mira A mí no me gusta El canal de Álvaro Ojeda Pero no considero Que sea apropiado Cerrarlo Y tampoco Desmonetizarlo No me guste o no Que no apruebo nada De lo que dice Me parece que es un tonto Pero claro No tengo Yo la potestad De cerrar el canal A menos de que Incite al acoso Y demás cosas No como otros Así que Youtube está cambiando A peor No es nada nuevo Y ja 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 Esto Lo más seguro Es que Vayamos a protestar Mucho Es que podemos Y debemos protestar Por las nuevas políticas De Youtube Y lo más seguro Es que ya Alguien Famosete Haya hecho un vídeo Yo llegué más tarde Y bueno Me mandéis a la mierda Por mi opinión Y quizá otros Le aplaudéis Yo que sé Yo ya no sé nada Yo solamente vengo A demostrar Que esto Es un problema Más serio De lo que parece Y que En cierto modo Cualquier Programa Pues tiene que ser En cierto modo Controvertido Yo lo recuerdo Las noticias Son controvertidas Hay formas De verlas Muy diferentes Y se necesita Poder hacer Si tú Ejerces a rajatabla Esto Nos quedaremos Sin un gran potencial De Youtube Que nos puede ayudar Muchísimo A dar noticias Que de otras formas No se dirían Aunque no pongan Imágenes gráficas A hablar De sustancias Químicas Que están hablando Que se están investigando Y bueno Lo del lenguaje Apropiado Pues te puede gustar Más o menos Pero dentro De lo que no incite Al acoso De lo que no incite A hacer cosas ilegales Pues bueno Te puede gustar Más o menos Así que Esas son todas Mis opiniones No voy a largar Esto muchísimo más Y espero que os vaya bien Y a ver si cambian esto Que yo apostaría Que lo van a hacer En cierta manera O al menos Van a intentar Ser un poquito Más laxos A ver si es cierto